Gracias, esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el doctor Horacio Vives, analista político-electoral y el doctor Gustavo López Montiel, académico y analista. Doctor Vives, me da gusto, bienvenido, buen día. Buen día a la audiencia de Despertador Político. Gracias. Doctor. Buenos días. Buenos días, Horacio. Buen día, me da gusto. Bueno, empezamos con usted, doctor Gustavo López Montiel. Un gran escándalo a nivel global, este tema de los niños separados de sus padres, detenidos en jaulas, como si estuviéramos viviendo una historia de hace 70, 80 años. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Así es, pues como si hubiera campos de concentración todavía, en donde se envía niños y por otro lado los padres. Entonces, obviamente hay ahí un tema que tiene que ver con presión política que hace, por un lado, Donald Trump sobre el Congreso. A pesar de que ha habido ya un planteamiento de los republicanos en el sentido de que hay que plantear una reforma a la ley de inmigración, pero en ese sentido Donald Trump dice sí, ok, pero a cambio de que haya también financiamiento para el muro. Así es. ¿Qué significa? ¿Cómo fue la respuesta de México? ¿Es tardía? ¿Fue adecuada? ¿Cómo la ve, doctor? Pues me parece que en el contexto de lo que ya se conocía, hasta que el tema no estalló, hubo la respuesta. Me parece que de alguna manera había habido posicionamientos, pero no claros en ese sentido. Creo que en este caso hubo una respuesta un tanto tardía, pero habría que ver hasta qué punto. Y ahora también que los Estados Unidos salen de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pues al final de cuentas hacen un posicionamiento político muy duro en el contexto de esta negociación sobre inmigración. Claro. Se pone complicada la relación con México y Estados Unidos, doctor Vives, esto... Pues ya estaba, ¿no? ¿Aún más o no? Y pregunto, ¿esto va a repercutir en el proceso electoral? Sí, a ver, sin duda alguna coincido con Gustavo que esto tiene que ver, antes que nada, con una cuestión interna. Yo veo dos cosas aquí. Coincido que es una presión para los demócratas, no solamente para la cuestión del financiamiento para el muro, sino otros temas de agenda transversal. Y también creo que es una oportunidad magnífica para retroalimentar las fobias y los odios de Trump. Digamos, esta agenda abyecta, anti-inmigrante y cruzar una línea todavía mucho más delicada y cruel, sencillamente porque puede. Y, por supuesto, en esta lógica de la mala relación con México por la parte comercial, pues se sigue, digamos, sumando a profundizar una muy mala relación como hace prácticamente muchas etapas de la historia no había ocurrido entre los dos países. Gracias. Ayer, una pregunta para los dos. Usted, se lo platicamos aquí. El día de ayer, uno de los periódicos más influyentes en Estados Unidos, el Washington Post, dice que si gana López Obrador, pues será el Donald Trump mexicano. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Pues creo que en buena medida, como los posicionantes de López Obrador, en términos de política exterior, no han sido claros completamente. Y más bien, en el contexto de los Estados Unidos, ha habido también un tono de enfrentamiento en el sentido de que vamos a hacer entender a Trump. Pues ahí ya hay un posicionamiento en el sentido de cómo vemos un poco la política exterior, si es que gana López Obrador. Pero también un señalamiento de la ex embajadora de los Estados Unidos, que decía, pues no sabemos qué esperar. Y en ese contexto, al no saber qué esperar, pues cualquier cosa se podría dar en el contexto de una maximización de beneficios por parte de todos los actores. Claro. ¿Podría estar peor la relación México-Estados Unidos si gana López Obrador? Sin duda. Yo también coincido, creo que es una gran incógnita. ¿Por qué? Pues porque en general no hay una posicionamiento, digamos, claro, todos son tremendamente ambiguos, digamos, en una zona de paraguas, de grises, de discursos políticamente correctos y de lugares comunes de hay que defender a México, hay que defender la soberanía, hay que cambiar el paradigma, pero no me queda claro cuál va a ser la postura en ese sentido, coincido en que es un enorme enigma. Aunque también ciertamente, pues podemos ir a un diálogo de sordos, porque estamos hablando de dos personalidades que están profundamente convencidas de que su visión es la correcta. Y hay que, en política, como en muchas otras cosas, pues tiene que ver acuerdos, negociaciones, establecer mínimos comunes y ceder, ¿no? Para llegar a una buena negociación y a un cambio de un estatus que claramente no es el óptimo para ninguno de los dos países ni de los pueblos. Claro. Vamos a cambiar de tema si están de acuerdo. Estamos, le recuerdo, ya en la etapa final de un proceso electoral que ha sido muy intenso. Y como es normal, pues las mentiras, las informaciones falsas y demás. En cuanto terminó el juego de fútbol de México con Alemania, empezó a circular en redes de manera, pues, muy intensa. Un bulo diciendo que el presidente Peña Nieto había firmado la privatización del agua. Una barbaridad que, bueno, afortunadamente ya se aclaró. Pero ¿ante qué estamos, doctor? Lo que pasa es que creo que también hay un problema de timing, un problema de tacto también en dar a conocer los decretos que había firmado el presidente. Estos decretos tratan sobre la conservación de ciertas cuencas en buena medida para su protección en términos de cierta cantidad de agua que debe estar a lo largo de cierto tiempo. Sin embargo, pues, como no había información, y me parece que también un comunicado que dio la Comisión Nacional del Agua era muy ambiguo y muy confuso, pues, entonces, pues, obviamente se da pie a esto. Pero ahora que se hayan salido a decir, bueno, lo que pasa es que estamos protegiendo cuencas ante la posibilidad del fin de las vedas, en un proceso que se ha dado a lo largo de un año, en donde se han hecho estudios técnicos y un conjunto de cosas, queda un poco más claro. Pero me parece que sí hay un tema ahí de comunicación por parte del gobierno de la República en el sentido de el momento, la confusión, pero creo que al final de cuentas habría que leer los decretos. Ya cuando uno los ve, entonces toma sentido. Pero hay un tema ahí de las concesiones. En realidad las concesiones, en realidad no hay concesiones como tal. Muy bien, doctor, ¿cómo pega esto al gobierno, a la imagen del presidente, etcétera? ¿Se le sigue machacando como para sacar los últimos votos posibles? Exacto. Bueno, ya la parte técnica del problema del agua ya la trató Gustavo. Mira, pensemos que el Mundial y las elecciones coinciden cada 12 años, ¿no? Y de alguna manera las elecciones no están dispuestos a quitarle el espacio que ya de manera natural, la atención que trae la ciudadanía sobre el Mundial de entrada, porque ya están hartas de las campañas ya quienes que se acaben. Y además, pues México empezó, digamos, con el pie derecho, la victoria entre Alemania, en fin. Pero las campañas no se detienen y tienen que seguir jalando la nota. Entonces, independientemente de que haya surgido por parte de algunos de los equipos de campaña o algún interesado, pues de nueva cuenta estamos ante un caso de noticia falsa como han habido muchos. Pero creo que esto también está relacionado con el primer segmento del programa en el sentido de que este gobierno ha sido particularmente consistente en reaccionar mal y tarde. Y en cierto sentido con tibieza, pero bueno, coinciden que todo tiene que ver con la lógica de dar el sprint final en la campaña electoral, ¿no? Antes de la veda. Vamos al último tema. Sigue creciendo la inseguridad. Vimos hace unos días, pues uno de los acontecimientos más terroríficos. Fueron lanzados a la calle pedazos de, trozos de cuerpos humanos. Y esto a horas de que se dé el último debate para jefe de gobierno en la Ciudad de México. ¿Qué significa, doctor? Creo que al final de cuentas, e incluso lo que dijo anoche el mismo jefe de gobierno y la balacera que ocurrió en Tláhuac también anoche, creo que nos muestra que al final de cuentas hay un tema de seguridad que no se ha abordado de la manera más sensata. Y obviamente si no hay reconocimiento, pues tampoco hay una estrategia que permita atacar el tema. Y creo que ahora está explotando. Al final de cuentas el jefe de gobierno dice, es que son los cárteles que vienen de otros estados. Pero me parece que aquí hay un tema que desde hace tiempo se ha planteado la existencia de cárteles propios de la Ciudad de México, que al final de cuentas pueden estar asociados a otros cárteles. Pero me parece que hay una mala estrategia planteada en términos de seguridad. Claro, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo va a pegar esto al debate? ¿Cómo nos pega la sociedad? Parece que el crimen organizado está metido en la elección. No, bueno, por supuesto que influye y es de nueva cuenta la terca realidad que se obstina en ponerse en contra de la narrativa del gobierno de la Ciudad de México. Y creo que estos acontecimientos no son gratuitos. Si bien ya tenemos una larga retahíla lamentable de episodios, de sucesos que van dando cuenta de cómo ha ido avanzando, digamos, no la delincuencia común, sino lo que tiene que ver ya con crimen organizado, con menudeo. Pues esto es algo que ha estado pasando y lo hacen justamente en el momento en el que el país se iba a distraer y iba a salir el sol con el asunto del mundial. Y te dicen, no, perdón, o sea, hay agendas y hay temas y nos queremos hacer visibles si va esta afrenta ante las autoridades y por supuesto que es un tema de la mayor importancia en la campaña. Doctor Vives, gracias. Buen día. Muchas gracias, Gustavo. Qué gusto verte. Gracias. Doctor Gustavo López Montil, gracias. Que tenga buen día. ¿Qué le pareció, como siempre, una buena discusión?